Hola, soy Enreta y este es el reto número 3. El día de hoy hay que cambiar los condimentos por papas sabritas. Normalmente, los condimentos que yo ocupo son jengibre, sal con ajo, clavo, pimienta y cuando tengo curry, también era lo que había en la alacena. Son las cosas que normalmente ocupo. Y sal, obviamente, ¿no? El día de hoy no ocupé nada de eso y hice tres salsas. Son una pechuga de pollo tricolor, mexicana, verde, blanco y rojo. Y la primera salsa tiene como especies, como condimento, tiene las papas sabritas de jalapeño. La roja tiene las papas sabritas adobadas, pero como no agarro un color tan fuerte, quise ponerle las flaming hot y agregó también un poco del picante. Y el blanco está hecho con las papas clásicas. La salsa verde tiene jalapeño, tiene cebolla, tiene crema, tiene caldo de pollo y tiene un poco de espinaca también para que agarrara un color más bonito todavía. Y la salsa roja tiene tomate, tiene crema, tiene queso crema y tiene cebolla también. Y la salsa blanca únicamente es crema con queso manchego y las papas sabritas. Las tres salsas tienen papas sabritas y hoy lo acompañaré con una limonada. Ahora sí, vamos a probar qué tal quedaron, no la he comido, vamos a probar primero la verde. Está el pollo abajo y veamos qué tal. Tiene un sabor muy rico. Sí, sí tiene el sabor de las papas sabritas con jalapeño y justamente el agregarle jalapeño natural o de, pues el jalapeño tal cual, le agrega más sabor todavía. Creo que está muy rico. Está bastante rico. Vamos con la blanca a ver qué tal. Esta blanca tiene las papas clásicas. También está muy bueno. En este no le encuentro tanto el sabor, las sabritas. Pero creo que la textura de la papa hizo que se pusiera más densa y creo que eso está rico. Y además no tuve que ocupar condimentos, son únicamente las papas sabritas. Vamos con la roja. Se me cayó. En esta sabe mucho a tomate y realmente las papas adobadas no le encuentro como tal cual el sabor. Pero las Flaming Hot, esas sí están presentes. Solo que no pica tanto como pude imaginar. Creo que está bastante rico. Creo que hay que mejorar la receta. Pero sí pasa. Ahora vamos a probar las salsas por sí solas porque cuando estaba cocinando pensé que quedaría muy rico al menos la salsa roja como con unos chilaquiles. Y creo que podemos acompañarla también como si fuera botanera. Entonces vamos a probarlas por sí solas con papas sabritas clásicas. Y sí está muy rico. Creo que también como salsas por separado estaría muy bien hacerlo. Algo que estaba pensando mientras cocinaba es que sería buena idea que sabritas sacara como su marca de condimentos. Más que las papitas trozarlas y ponerlas. Sino ya tener como la receta del polvito para agregarlo a los platillos. Creo que eso sería como bastante exitoso para seguir con estas recetas tan ricas. Y por último voy a probar esta. Sí, es un sabor muy rico. Me gusta mucho. Yo no soy tan excelente haciendo salsas. Así que creo que alguien que sepa hacer salsas podría sacarle mucho provecho a esta receta. Y pues por el día de hoy es todo. Y salud a todos ustedes. Y gracias por el video. Nos vemos en el siguiente reto.